hola hola chicos y chicas como están todo bien pura vida que bueno tenerlos de nuevo por acá y continuamos con links a wakening vale vale así que ahora lo que debemos de hacer es ir al castillo ok a ver según el perdón captura no quería tomar captura según el mapa estamos por acá no hemos explorado esta zona interesante interesante bueno según el mapa bajamos por aquí y entramos acá el castillo está hasta acá bueno vamos a explorar la zona creo que en este capítulo sólo exploraremos la zona a ver cómo llegamos y luego vamos a entrar al castillo vale este no podría ser de otra manera vamos a dar una una vueltíbiris por aquí y no nos vamos a volver a caer a la llave para esta otra sección tenemos que ir a buscar hola dan dante oh quién eres qué haces por qué me tocas qué te pasa yo no te he hecho nada qué te pasa yo no te he hecho nada tú no eres que eso me tocas para 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 No puedo agarrar la mierda, pensé que podía ganar la mierda, bueno, es una lástima. Ok, no puedo pasar por acá. Que tendré que subir por acá, dar vuelta por acá, tiene que haber una forma de, no me diga que tengo que subir hasta acá para llegar acá, bajar, no, no creo, no creo, no creo, porque el área que se abrió es esta. Un camino, un portal, el corazón que me hace falta, ¿qué hay aquí? Oh, genial. Hay una pieza de corazón aquí. Vale, no me dejo arrastrarlo. Es interesante. Vamos a ver cómo sacamos esa pieza de corazón de ahí. Lo podemos quitar acá. Abrimos acá y 50 rupias. Felicidades, obtuviste algo que no tiene valor. Ok, creo que ya se cobró. Venga. Ahí está. Ok, recupero y... No, 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 no es este, es este. Tres, vale, falta uno. La de la tienda que no logramos comprar. Ok. ¿Qué son estos bichos? Son como zombies, topo zombies, ¿no? Ok, creo que nos salimos. Oh, vale, vale. Ok, vale. Es un transportador. Creo que si no nos dejas pasar por ahí, tampoco creo que nos deje pasar por acá, pero bueno, vamos a explorar un otro lado. Ahí está el teléfono. Ok, esos son demasiados agujeros, no puedo pasar por ahí. Entonces, la salida no es por acá, la salida es por este otro lado. Bueno, vamos a tener que atravesar la granja de agujeros. Bueno, ya tenemos para la pieza de corazón, al menos hay que ver el lado positivo. Conseguimos para la pieza de corazón. Ah, tengo vida que en ese me caigo. Bueno, luego buscaré a ver cómo pasar por ahí. Ya sabemos que hay una pieza de corazón ahí. Eh, veré acá. Un lago. Un lago. Un lago. y esto me sirve para no sé para algo servirá vamos a ver si logramos llegar al castillo una bomba ¿qué tenemos acá? nada la verdad que esto es como un laberinto genial me gusta ya no me está gustando dice castillo vale un corazón, dos corazones ahí está la entrada al castillo hay que matar a los arañas oh que no dejan de salir dice castillos poesías 50 pasos por acá más cuatro huecos ¿cómo puedo hacer eso? un monito hola monito ¿eres bueno o eres mal? eres bueno porque puedo hablar contigo el mono mi mi hambre el mono mi mi ¿sí? está bien el mono tiene hambre digamos no hay que matar ¿qué? ¿qué es lo que pasa? la verdad ¿qué es lo que pasa? es lo que pasa el mono ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? No veo como que mucha cosa por acá, ok, tengo fuerza, bombas, no me interesan. Ok, vamos a dar algo de prisa por este laberinto, tengo fuerza, no creo que deba saltar ahí, dice aldea y eso. No puedo conseguir la manzana para el mono, ¿con la pala? ¿con las bombas? No. ¿con la pala? No. ¿saltar mi pala? No. Eh, bueno, pues... Aquí está la espalda, lo agarramos. Dice Mansión Caracola Me imagino que acá es donde Oh, otra caracola Me imagino que acá es donde debemos de venir a cambiar las caracolas El mono tiene hambre ¿Hablar? Qué sorpresa Déjame compartirte un secreto Si ves un altar extraño dentro de una cueva Esparce polvos mágicos sobre él Será una broma buenísima para el lente que vive allí Vale, vale Qué sorpresa Déjame compartirme un secreto Intenta clavar la punta de tu espada en las paredes de las mazmorras Si escuchas un sonido hueco puedes destrozarlos con una bomba Ok Cueva Caracola Soy el espíritu de la mansión He estado esperando a alguien Alguien capaz de conquistar la oscuridad Encuentra las caracolas escondidas Que están diseminadas por la isla Y luego sube a la plataforma para obtener Una poderosa espada Deberías encontrar un buen número de caracolas antes de subir Oh, una pieza de corazón Aunque para eso sirven las caracolas Pero si no me equivoco Ya con eso tengo un corazón más Ah, interesante, interesante Me he dado cuenta Me imagino que ahora están otra vez los enemigos de acá afuera Como típico de este juego Corre, 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 corre A ver, monito ¿Me puedes dar algunas cosas? ¿Alguna pista o algo? Corre, 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 corre A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos para darle al mono? No creo que le gusten las caracolas Las setas tampoco No tenemos bananas Vamos a ver ¿Por qué no tenemos la banana? Eso es un problema No tener la banana de este monito No tener ganas Ya no hay acá ¿Por qué no tenemos la banana? Vamos a ver ¿Por qué no tenemos la banana? ¿Por qué no tenemos la banana? No tenemos la banana Para eso tendremos Aquí hay algo interesante A ver Un hada Vale Hablar Parece que tengo bastante energía Vale, me voy Como que no estoy muy listo con él Ok, genial Tenemos el hada, vale Ahora coloquemos la pala Antes de embarrarla otra vez Siempre que tenemos un hada La embarramos A ver, decidme que el portal Me manda de regreso No, no quiero ir de regreso ¿Qué iría de regreso por allá? Creo que es más cerca por acá Es más cerca por acá Tirar toda la vuelta Estaba la casa Del 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 güey este ¿Dónde era que estaba la casa? Del 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 cocodrilo ¿Un cocodrilo era? Ay Sí, 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 sí Del cocodrilo Ven, 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 ven ¿Qué? Hablar Estoy muriendo de hambre Así que fui por plátanos a la playa ¿Se te antojan? Deberías ir Bueno Pensé que me los ibas a dar Podemos ir ahorita por la otra pieza de corazón Ah, tener que venir hasta la playa Por esto Una locura Acá yo me encuentro Recuerdo que acá habíamos venido al principio Ah, aquí está Hola ¿Qué es lo que tienes ahí? Comida enlatada Eh Dámela por favor Bueno, está dentro Gracias, muchísimas gracias Es mía Vale Nyan, nyan, nyan Delicioso Es que No es un intercambio del todo justo Pero aquí tienes unos plátanos Vale Vale Que la hemos liado un poquito Y que ahora tenemos que regresar Para poder entrar al castillo Bueno, creo que no era necesario para entrar al castillo Creo Creo, 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 creo Que es más por lo del mono Algo había que hacer con el mono Vamos a ver Manzanas ¿Cómo las agarro? Claro, niños Que tengo cosas que hacer Ay, que no es aquí Sí, 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 sí Ya, ya Es acá Listo Vamos por Oh, ¿qué es esto? 900 rupias Locura total Eh, pieza de corazón Sí, sí, sí Pienso de corazón Sí, sí Pienso de corazón Una pieza de corazón Ya Ya, Link Tampoco te Te alegras tanto Ok Gracias Fue un placer 980 rupias El arco Esa es una locura total Bueno Algún día llegaré a este asunto Interesa por acá nada más Eh, vamos por Por donde íbamos, ¿no? No Que es cierto Que por ahí brinco Pero La vuelta es toda Por la casa De aquel güey Cierto 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 Venga Corazoncito Vamos a ver Cuántas rupias Recuperamos De aquí Creo que no son Muchos los que recuperamos Pero Ah, otra vez Típico, típico Ya esto es Normal Esta pieza de corazón Está ahí No se nos va a olvidar Esa pieza de corazón A ver si ahora sí Logramos Entrar Al Castillo Era lógico Era lógico Que no íbamos a poder Entrar por ahí Vale Ok 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 Venga Se los damos Vale Me tiene que dar una Que me hace recompensa Oh, monos Más Oh Genial Bueno Ahí está la entrada Al castillo Y un palo Ok Me dan un palo Y la entrada Al castillo Ahora Es momento de ir Por las hojas Bueno, bueno, bueno Chicos y chicas Lo Vamos a dejar hasta aquí Vale Lo vamos a dejar hasta aquí Muchísimas gracias Y Ya saben Nos vemos En la próxima Mi gente hermosa Chao, chao 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 Chao